¿Qué pasó? Estaba en la cocina, de espaldas. De pronto, papá se me tiró encima. Estaba borracho. Y yo le grité que, ¿qué hacía? Y él me dijo que no era mi padre. Empujé y me lo quité de encima. Se levantó y volvió a abrazarme. Yo me lo volví a quitar de encima. Se desabrochó el pantalón. Siempre repitiendo que aquello no estaba mal y que él no era mi padre. Abrí el cajón y agarró un cuchillo. Le amenacé. Pero solo para asustarle. Me dijo que no me creía, que no era capaz. Y se arrojó hacia mí. ¿Qué vas a hacer? No sé. Anda a abrigarte que te vas a agarrar una pulmonía. Paula. Recuerda que fui yo a quien lo mató. Vos no lo viste porque estabas en la calle. Es muy importante que recuerdes eso. No. 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 No, no, no No, no No, no, no No, no Raimunda, soy yo, soy Emilio. Ya voy, Emilio. ¿Qué hay? Hola. Perdón por la hora, pero mañana me voy a Barcelona y tengo que dejarte la sable del departamento. Por si viene alguien interesado a comprarlo para que se lo muestre, ¿puede ser? Ah, sí, no, no me molestaría, pero no voy a estar en mi casa. Y decirle a Paco que está siempre. Paco, le salió un trabajo al pobre y empieza mañana mismo. ¿Qué te pasa? ¿Tenés herida? No, no, no sé, mujeres. Igual es buena idea, si querés, dejame las llaves, porque ahora que Paco va a estar más ocupado yo voy a tener las tardes libres. Ya te dejo el teléfono de mi hermano que está siempre en su casa y ahí está el día de abajo. ¿Vale? Para que se lo llame de cualquier cosita. ¿Te vas mañana mismo? A la mañana. Solo por curiosidad. ¿Cuánto pedís por tu restaurante? Siempre me gustó. Lástima que no te guste yo. Emilio. 50 millones en fondo de comercio, pero es negociable. Bueno, te vamos a extrañar entonces. Yo también a ustedes. Chao. Suerte. Chao. Gracias.